hola estimados bienvenidos nuevamente a su canal wild it academy esta vez vamos a continuar con la tercera clase de nuestro curso gestión de la seguridad informática y esta vez te hablaremos sobre la gestión y políticas si te gusta la idea recuerda dejar tu me gusta suscribirte a nuestro canal si quieres recibir mucho más contenido de esta calidad y empezamos con la clase en esta sesión vamos a comprender el proceso de gestión de la seguridad informática entenderemos las responsabilidades que tiene cada persona dentro de la organización y veremos cómo y por qué deben redactarse los documentos formales además analizaremos cómo identificar las amenazas vulnerabilidades y riesgos con los que nos enfrentamos vamos a comenzar el primer punto es el autoconocimiento la importancia de conocernos a nosotros mismos y saber exactamente a qué debemos temer es la clave para tener éxito no sólo en la seguridad informática como podemos ver conocernos a nosotros mismos y conocer los peligros que rondan a nuestro alrededor es de vital importancia para obtener la victoria en la tarea de asegurar nuestra información es por eso que antes de pensar si quieren implementar medidas de seguridad debemos tomar acciones para conocer a fondo nuestra infraestructura tecnológica de este modo podemos asignarles un valor a los activos que la componen y así definir nuestras prioridades y los recursos que vamos a invertir para proteger cada uno de ellos recordemos que la tecnología y no es otra cosa que una herramienta que simplifica tareas y optimiza procesos por eso el conocimiento de qué sistemas son importantes para la organización está ligado estrechamente a los procesos de negocio los cuales están a cargo de los directivos y gerentes así que para determinar cuáles son los sistemas más importantes tenemos que consultar a los altos mandos de la organización y como analizamos anteriormente la consulta los directivos deben realizarse teniendo en cuenta el lenguaje de nuestro interlocutor por lo que tendremos que realizarlas de una forma parecida a la siguiente podemos hacernos estas preguntas cuáles son las funciones principales del negocio cuáles son las tareas más importantes dentro de la organización qué tareas no pueden interrumpirse qué tareas pueden ser interrumpidas durante muy poco tiempo y qué espera de su infraestructura tecnológica esto nos da una idea del tipo de preguntas que debemos realizar ya sea a través de cuestionarios o de entrevistas personales con las respuestas que obtengamos podremos verificar qué sistemas intervienen en cada uno de estos procesos y así determinar la criticidad que tiene cada activo para la organización una vez que tengamos bien identificados los procesos de negocio críticos debemos pasar a describir nuestra infraestructura tecnológica para esto podemos entrevistarnos con los encargados de las tareas técnicas de forma personal o a través de cuestionarios y analizando la documentación existente los datos acerca de la infraestructura deben ser los usuarios tanto los que brindan soporte como las que lo utilizan un informe sobre la topología de la red actual a través de un diagrama u otro tipo de esquema el flujo de información o lo que son informes sobre las conexiones con otros sistemas ya sean internos o externos las tareas del sector de ti lo que abarcaría copias de seguridad mantenimiento replicación de datos procedimientos para dar de alta o de baja algún equipo entre muchos más detalles para cada uno de estos dispositivos registrados debemos tomar nota de el propósito que cumple cada equipo información sobre su hardware y software las configuraciones que tiene este sistema y la información que almacena y procesa entre esta información también podemos agregar las personas que utilizan dichos sistemas es de vital importancia poder conectar las respuestas obtenidas de la gerencia con el inventario de activos de información para determinar los sistemas que intervienen en el desarrollo de cada uno de los procesos de negocio identificados como críticos con todos estos datos a nuestra disposición estaremos en condiciones de armar una tabla de activos y prioridades el cual vamos a necesitar para completar las siguientes etapas del proceso de gestión ahora bien como último punto debemos realizar un análisis cuantitativo o cualitativo al clasificar cada activo de la organización nuestro principal objetivo será asignarle un valor que refleja la importancia que tiene para nosotros para esto existen dos tipos de análisis el cuantitativo en el que asignamos valores monetarios a cada uno de nuestros activos y el cualitativo en el cual nos basamos en valores en una escala por ejemplo del 1 al 10 para poder reflejar la importancia que le otorgamos a cada uno de estos activos cada método tiene sus ventajas y desventajas podemos destacar rápidamente que los análisis cuantitativos son más exactos y más fáciles de entender por la gerencia pero requiere un trabajo muchísimo mayor y una gran cantidad de cálculos por su parte los cualitativos se basan más en la percepción de necesidad que tienen las personas sobre un activo lo que los vuelve mucho más sencillos de realizar y si bien pueden ser no tan exactos conforman una excelente fuente de información para la toma de decisiones el tipo de análisis que vayamos a utilizar dependerá de cada uno de nosotros según nuestros recursos y necesidades en la mayoría de los casos bastará con un análisis cualitativo que nos permitirá conocer los valores de nuestros activos para poder asignarles prioridades como expertos en seguridad sacaremos más provecho de la lista ordenada de mayor a menor de los activos más importantes dicha lista nos permitirá analizar sobre qué activos podemos trabajar primero y asignarles muchos más recursos tanto en los análisis cualitativos como en los cuantitativos podemos utilizar los conceptos de la triada que hemos visto anteriormente lo que es la confidencialidad integridad y disponibilidad hacerlo nos permitirá obtener valores muchos más exactos cuando tengamos que analizar posibles pérdidas pero también se tornará el análisis mucho más complejo ya que habrá que obtener tres valores por cada activo analizado esto es algo que generalmente no es necesario y suele recomendarse que se deje para un análisis posterior pero como siempre la elección dependerá de cada organización ahora hablemos sobre las amenazas y vulnerabilidades esto vamos a enfocarlo un poquito al tema de lo que es gestión porque si usted desea conocer una parte más técnica de esta de esta área puede tomar de forma gratuita el curso de ciberseguridad aplicada que hemos publicado en nuestro canal de youtube ahora sí cuando hablamos de la gestión de la seguridad es muy frecuente el uso de ciertos términos que a veces se intercambian incorrectamente y suelen prestarse a confusión aquí analizaremos con brevedad cada uno de estos tomando como ejemplo la situación de contar con una estación de trabajo que no tiene un antivirus instalado empezamos con la vulnerabilidad que es una debilidad en algún software hardware o sistema operativo inclusive también podría darse en procedimientos que puede permitir a un atacante realizar acciones normalmente no permitidas en general tiene como raíz la ausencia o la debilidad de uno o más controles en nuestro ejemplo la vulnerabilidad es la ausencia de antivirus segundo una amenaza una amenaza es cualquier peligro potencial sobre la información y los sistemas la amenaza es alguien o algo que aprovecha una vulnerabilidad existente y la utiliza para provocar un daño puede ser de tipo no intencional como errores humanos desastres naturales o de manera intencional como lo serían los hackers los empleados frustrados etcétera en nuestro ejemplo la amenaza es el virus luego tenemos el término exposición que se refiere al impacto negativo que podríamos llegar a sufrir en caso de que la vulnerabilidad fuera explotada el término exposición hace referencia al daño probable cuando este daño se vuelve real se lo conoce como impacto en nuestro ejemplo estamos expuestos a que la estación se infecte y suframos pérdida o corrupción de datos además de su mal funcionamiento en el sistema operativo luego tenemos un término llamado riesgo el riesgo es el resultado de analizar la vulnerabilidad la amenaza y la exposición y la probabilidad de explotación en nuestro ejemplo el riesgo es la probabilidad de que el virus infecte a la estación de trabajo suele categorizarse en bajo medio o alto luego tenemos la contramedida que se utiliza para mitigar los riesgos puede ser una configuración de software un dispositivo o un procedimiento que elimine la vulnerabilidad o reduzca el riesgo de ocurrencia de que un agente de amenaza explote esa vulnerabilidad en nuestro ejemplo la contramedida podría ser instalar un antivirus acción que mitigaría el riesgo de una infección por virus una vulnerabilidad puede ser explotada por una amenaza hecho que generaría un cierto grado de exposición esto representa un riesgo que es mitigable a través de las contramedidas citando un ejemplo la ausencia de un antivirus en una estación de trabajo podría ser explotada por un virus lo cual expone a ser infectada y perder sus datos esto representa un alto riesgo para ella que puede ser mitigado instalando un antivirus entonces aclarados estos términos nuestra siguiente tarea es identificar cuáles son las amenazas que podrían impactar sobre nuestros activos debemos considerar tanto amenazas físicas como lógicas y tanto intencionales como accidentales algunas de las más comunes son los hackers los empleados descontentos y la competencia para esto podemos desarrollar una tabla con las amenazas más probables a fin de contar con un listado que nos permita tener una buena visión acerca de cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos es fundamental armar esta tabla con todas las amenazas que se nos ocurran para luego ir descartando las que son muy poco probables o que no se apliquen a nuestro entorno una vez que tengamos identificadas las principales amenazas podemos empezar a trabajar sobre ellas dejando las otras para las siguientes repeticiones de este proceso lo importante es poner manos a la obra y empezar el trabajo luego con el tiempo iremos mejorando sobre la marcha y a partir de esa experiencia una vez que hayamos completado la tabla de amenazas procederemos a investigar qué vulnerabilidad tenemos en nuestros sistemas ya sea a través del análisis minucioso de las configuraciones el uso de herramientas automatizadas o cualquier otro método obtendremos una lista de cada uno de los activos con las vulnerabilidades que presenta es necesario emplear varios métodos para recabar este tipo de información como analizar configuraciones leer manuales utilizar herramientas automatizadas pero debemos saber que es necesario unificar estos datos para trabajarlos de manera adecuada para poder hacer uso de toda la información recolectada deberemos ordenarla con el fin de realizar comparaciones y filtrados esto puede lograrse a través de herramientas especializadas la creación de alguna pequeña herramienta con una base de datos relacional o haciendo un uso exhaustivo de las planillas de cálculo para poder hacer uso de toda la información para poder hacer uso de las configuraciones de tecnología la certificada de calidad de datos comportamiento natural yoshisais es importante que seCómo se puede lograr un uso de la cantidad de datos esto puede lograrse a través de herramientas especializadas la creación de alguna pequeña herramienta con una base de datos relacional o haciendo uso exhaustivo de alguna plantilla de cálculo lo importante de contar con una tabla de activos con vulnerabilidades explotables es que nos garantiza la capacidad de asignarles prioridad. Como final del proceso de identificación, obtendremos una tabla con los niveles de riesgo que tiene cada activo sobre la base de cada una de las vulnerabilidades. Con esto podremos identificar rápidamente a qué acciones darle prioridad y los recursos que se requieren. Este tipo de tablas requiere una buena cantidad de cálculos matemáticos, sobre todo cuando disponemos de muchos activos. Es por eso que es ampliamente recomendable automatizar el proceso de algún modo. Ahora hablemos un poco sobre la implementación de controles. Una vez que tenemos identificados los riesgos, debemos hacer algo con ellos. En caso contrario, todo el esfuerzo realizado hasta el momento sería en vano. No podemos simplemente barrer los riesgos debajo de la alfombra y hacer como si nada de esto hubiera sucedido. Así que tenemos que elegir cómo vamos a reaccionar ante cada uno de los riesgos y para eso necesitamos hacer un análisis de costo-beneficio a fin de determinar cuál será la mejor manera de actuar en cada caso. Podemos optar entre cuatro posibilidades que son 1. Mitigar. Implementar medidas para reducir o eliminar un riesgo. Por ejemplo, reducir el riesgo de la infección por virus instalando un software antivirus. 2. Transferir. Para transferir un riesgo a otra organización, generalmente podemos contratar un seguro para el activo que queremos proteger. Por ejemplo, para transferir el riesgo de que un dispositivo sufra una falla de hardware, podemos extender su garantía y así asegurarnos un reemplazo de partes en caso ocurriera alguna falla. Obviamente esto no nos protege de una pérdida de información o de caídas de servicio, por lo cual debemos tener mucho cuidado al analizar el riesgo que estamos transfiriendo. 3. Evadir. Cuando hablamos de evadir un riesgo, estamos haciendo referencia a eliminar la fuente que lo produce. Esto quiere decir que preferimos dejar de utilizar un activo o proceso con tal de no sufrir los riesgos asociados. Por ejemplo, para evadir los riesgos que conlleva el uso de un software de mensajería instantánea, podemos optar por bloquear su implementación o simplemente desinstalarlo. Número 4. Aceptar. Este es el último recurso y debe ser utilizado sólo cuando no podamos optar por ninguna otra alternativa. Cuando hablamos de aceptar un riesgo, estamos diciendo que tendremos que convivir con él, porque no resulta rentable implementar medidas de seguridad, pero de todos modos necesitamos la fuente que lo produce. Debemos tratar de mantener los riesgos aceptados en la menor cantidad posible. De todas estas opciones, siempre debemos tener en mente la mitigación como primera medida y sólo cuando sea inaplicable o ineficiente deberemos considerar algunas de las otras. Recordemos que los riesgos van a estar ahí, aun cuando intentemos mirar hacia otro lado, así que es mucho mejor hacerles frente de manera temprana, antes de que después podamos sufrir las consecuencias de no haberlas dado de importancia que se merecían. Ahora bien, las políticas y otros documentos. Como analizamos en la clase número 1, es necesario contar con un enfoque que va desde arriba hacia abajo, empezando por la alta dirección y bajando en los niveles más altos. Es necesario contar con un enfoque que va desde arriba hacia abajo, empezando por la alta dirección y bajando por todos los niveles jerárquicos. Este enfoque será menos específico en los niveles más altos y aumentará su complejidad y sofisticación a medida que vayamos descendiendo. Es preciso tener en cuenta que la seguridad de una organización va muchísimo más allá de una regla de un firewall o de una configuración de un sistema de prevención de intrusos. Incluso, si bien estas son cuestiones que afectan a la seguridad, terminan siendo el resultado de un análisis que se inicia al escribir los documentos que servirán como guía para este tipo de tareas. A continuación, analizaremos los distintos tipos de documentos con los que debemos contar y daremos recomendaciones al elaborar cada una de ellas. Empecemos por las políticas, que son los documentos que explican las bases sobre las cuales la organización realiza sus tareas y busca cumplir sus objetivos. No tratan ningún tema en profundidad, al contrario, son una referencia a la misión y a la visión a través de las cuales se debe guiar cada uno de los miembros. Tienen que estar escritas o por lo menos avaladas por la alta gerente debido a que explican la postura de la organización respecto a la seguridad y están basadas en los objetivos de negocio. También se deben tener presentes las leyes, los estándares, los reglamentos que se haya aplicado en la organización. Cada vez que la organización es modificada de alguna manera muchas políticas deben ser revisadas y cambiadas de forma acorde. También deben ser periódicamente revisadas para realizar las optimizaciones o correcciones correspondientes. Por eso debemos escribirlas de manera generalizada con el objetivo de no tener que modificarlas constantemente. Es recomendable que estos documentos estén redactados en forma sencilla y fácilmente entendible para ser usados como punto de referencia por cualquier empleado en la organización. Es preciso remarcar la importancia que tienen y aclarar siempre las obligaciones de cada uno de los empleados, utilizando el modo imperativo. Términos como decirle que tiene que hacer o debe hacer en vez de tendría o debería. Cada uno de los empleados debe saber que esta política explica lo que la organización espera de ellos. Por consiguiente, la violación a los conceptos de dicha política plantea podría y debería implicar el uso de sanciones. Si bien pueden existir varias políticas que cubran los aspectos específicos, la principal y más general suele ser llamada la política de seguridad de la información. Otras podrían ser destinadas a temas como uso de internet y correo electrónico, información confidencial, etcétera. Como las políticas deben escribirse desde un punto de vista global, es necesaria la independencia de cualquier tecnología o producto específico. Luego tenemos los estándares. Estos documentos explican en qué forma van a ser alcanzados los objetivos propuestos por la organización en cuanto al aspecto de seguridad. Estos dictan de qué manera deben ser encarados los problemas y cómo tomar las decisiones. Muchas veces suelen ser documentos generados por entidades externas y que son tomados por las organizaciones, ya sea en parte o en su totalidad. En estos documentos podemos empezar a hablar de tecnologías específicas como algoritmos de cifrado, sistemas operativos, arquitecturas de hardware, etcétera. Pero debemos hacerlo de un modo general sin adentrarnos en el nombramiento de versiones específicas ni en otros detalles que dejaremos para los siguientes documentos. Con los estándares vamos a reflejar las tácticas de la organización que estarán derivadas de la estrategia, lo que reflejan las políticas. Es importante que prestemos mucha atención al redactar un estándar o tomar un uso externo debido a que necesitaremos verificar que éste se encuentre alineado con la política y que sea una buena base para la redacción de los procedimientos. Entonces hablemos ahora de eso, de los procedimientos. Los procedimientos bien sabemos y bien se aclaró derivan de los estándares y son los documentos que se encuentran en el nivel más práctico de todos. Esto significa que van a ser bien detallados como guías paso a paso que explique cómo realizar las tareas. Son los documentos que más se modifican debido a que la tecnología suele cambiar y las nuevas versiones de los productos que utilizamos también seguramente van a cambiar y se van a administrar de manera diferente. En este caso debemos ser lo más específicos posible y pensar que un procedimiento debería permitir que una persona que no contara con una experiencia sobre el tema realizara la tarea mencionada sin mayores inconvenientes. Esto también nos servirá de gran ayuda cuando necesitemos hacer un reemplazo debido a la partida de un integrante o a una ausencia, ya sea por vacaciones, enfermedad o cualquier otro motivo. La tarea de mantener actualizados los procedimientos debe ser constante y tenemos que asegurarnos de marcar bien cuál es la última versión del documento, debido a que en muchas ocasiones puede ocurrir que existan varias versiones, lo que genera muchísima confusión. Tanto para los procedimientos como para los estándares y las políticas, consideremos utilizar un repositorio conocido por todos los miembros de la organización, que esté bien ordenado y nos permita realizar controles de acceso. Esto nos dará la posibilidad de optimizar las tareas de mantenimiento, evitará confusiones y garantizará un mejor seguimiento con el correr del tiempo. Además, muchos procedimientos podrían llegar a contener información que no es recomendable que sea conocida por todos los integrantes de la organización. Por ejemplo, un repositorio o un servidor de archivos nos permitirá definir permisos granulares con el objetivo de restringir el acceso de los empleados únicamente a los documentos que precisan para realizar sus tareas correctamente. Ahora veamos quiénes son los responsables en el área de la seguridad. La seguridad informática tiene mucho que ver con las responsabilidades debido a que nuestra tarea es proteger. A veces nos olvidamos de esto porque todo marcha bien, pero sin duda lo recordaremos cuando haya algún problema y alguien tenga que responder por eso. Una de nuestras principales tareas es no sólo ser responsables de nuestros actos, sino también recordarles a los demás que también tienen que ser responsables de cumplir. Después de todo, no podemos pretender que una persona actúe de forma responsable si desconoce cuáles son sus responsabilidades y las actividades que la organización espera de ella. Desde la alta gerencia hasta los empleados de más bajo rango, todos los integrantes de la organización tienen distintas obligaciones que cumplir y también son responsables de velar por los intereses comunes. Esto debe ser puesto en claro desde un primer momento para evitar confusiones y malos entendidos que más tarde pueden ser catastróficos, tanto para la empresa como las personas que la componen. En última instancia, la responsabilidad de cada una de las acciones que lleva a cabo una organización recae sobre sus directores. Es por eso que debemos tener en cuenta que más allá de los premios y castigos que pueden recibir el empleado, la mayoría de veces quienes tienen que responder ante la ley son los directores. Ahora hablemos sobre el equipo de seguridad. Para lograr una implementación correcta de las medidas de seguridad es necesario que cada organización cuente con un equipo designado a mantenerlas. Dependiendo del tamaño de cada organización, de sus capacidades económicas y sus políticas de seguridad, el equipo puede estar conformado por una o varias personas. El objetivo de este equipo es coordinar y mantener las políticas, estándares, procedimientos y medidas de seguridad, así como también realizar periódicamente revisiones y auditorías y aconsejar a la alta gerencia. Además, este equipo debe contar con colaboradores designados de cada una de las principales áreas de la organización como tarea de tiempo parcial. Ellos intervendrán en la asistencia a reuniones periódicas, el reporte de estado y otros aspectos. El objetivo último de este equipo es garantizar que las medidas de seguridad se implementen de manera efectiva. Si analizamos algunas de las normativas y las formas de procedimiento de las empresas más grandes de los Estados Unidos y varios países de Europa, veremos que existen no uno, sino varios equipos relacionados con la seguridad informática, como puede ser el de gestión de riesgos, el de seguridad informática, el de respuesta a incidentes, etc. Muchos más cargos que pueden existir. Esto es algo que no todas las empresas pueden permitirse y principalmente que no todas las empresas necesitan. Es por eso que tenemos que analizar cuáles son nuestras verdaderas necesidades y crear equipos sobre esa base, teniendo en cuenta que una cantidad excesiva de equipos nos traerá problemas de coordinación y burocracias innecesarias. La mayoría de las empresas deben cumplir todos sus requerimientos con un equipo dedicado exclusivamente a la seguridad informática y con colaboradores de cada uno de los departamentos. También debemos asegurarnos de que dicho equipo reciba capacitaciones constantes y cuente con los cursos imprescindibles para llevar a cabo sus tareas y mantenerse al tanto de lo que pasa en el mundo de la tecnología. Ahora bien, también es importante la capacitación al personal. Es bien sabido que el personal técnico y relacionado con seguridad debe recibir un entrenamiento constante para estar actualizado en cuanto a las últimas medidas de seguridad y las nuevas tendencias. Pero no siempre se tiene en cuenta que la seguridad informática es un tema que abarca a las organizaciones en su totalidad y es por eso que cada uno de sus miembros debe tener las nociones y los fundamentos de seguridad bien presentes. Muchas vulnerabilidades e incidentes de seguridad ocurren por negligencia de los usuarios. Pero esto no quiere decir que la culpa sea de los propios usuarios, sino más bien de los responsables de la organización que no vieron la importancia de capacitarlos correctamente. Es por eso que debemos tener en cuenta la necesidad de desarrollar un programa de capacitaciones dirigido específicamente a los usuarios finales para educarlos y que sepan exactamente cómo comportarse y reaccionar ante cualquier actividad sospechosa. La forma más efectiva de brindar estas capacitaciones es ponerlas a disposición de los usuarios de manera online y luego hacer que ellos tengan que rendir un pequeño examen de preguntas al azar para demostrar que han prestado atención al contenido visto y estar seguros de que lo han entendido. También es bueno enviar noticias y consejos de seguridad periódicamente, no tanto con la esperanza de que los empleados lo sigan al pie de la letra, sino para que nos tengan presentes en todo momento y sepan que estamos para ayudarlos. Entonces, en este capítulo efectuamos una completa introducción al proceso de la gestión de la seguridad. Vimos la importancia del autoconocimiento y de tener en cuenta a qué situaciones debemos temer para lograr una mejor seguridad informática. Vimos las características de un análisis cualitativo y de un análisis cuantitativo y conocimos las amenazas y vulnerabilidades más importantes. Finalmente, revisamos la implementación de controles y definimos las políticas y los estándares. Entonces, espero que el tema haya quedado claro, estimados. Eso sería todo y nos vemos hasta la siguiente sesión.